Hurtos, vandalismo, riñas, entre otras problemáticas llevaron a la comunidad residente en barrios como Bella Isla, Ragonesi y demás sectores aledaños a convocar un consejo comunitario con la presencia de las diferentes autoridades de San Gil con el fin de abordar las distintas situaciones que los vienen aquejando. Básicamente lo que aqueja a la comunidad en ese sector es la presencia de algunos ciudadanos venezolanos, básicamente en el sector que corresponde a la entrada del Ragonesi, el parque del Ragonesi y la Media Torta. Bueno, algunos de los compromisos que se llegó con la comunidad obviamente tiene que ver con fortalecer e incrementar los patrullajes en esa zona, se han venido desarrollando esas actividades. Igualmente manifiesta el oficial que junto a la administración municipal se ha iniciado el censo de la población venezolana y quienes tengan para pernoctar lugares como el parque Ragonesi u otros espacios públicos serán reubicados y así garantizar la sana convivencia en estos sectores. Sabemos que este parque ha sido utilizado para lo que tiene que ver con, bueno ellos cocinan sus alimentos en este sitio, entonces pues es alguna u otra manera, afecta lo que tiene que ver con el tema de manejo de residuos sólidos porque están dejando toda la basura, todas las cosas digamos en ese parque y pues lo que tiene que ver con el hecho de que hagan fogatas, entonces eso pone pues en riesgo el tema ambiental en esa zona, entonces ya se han hecho pues unas capacitaciones a estas personas también, las recomendaciones. La comunidad espera que los compromisos adquiridos en el Consejo Comunitario sean cumplidos por parte de las autoridades y sobre todo que tenga periodicidad y no quede solo en promesas del momento. La comunidad espera que los compromisos adquiridos en el Consejo Comunitario sean cumplidos por parte de las autoridades y sobre todo que tenga que ver con el tema de la autoridad y sobre todo.